Domingo 21 de junio en exclusiva, primer festival electro alquerías 2015 Henry Méndez, Henry Méndez, Da Soul, Teutón, Machete Groy, Adrián Rodríguez Entradas, solo 6 euros, puntos de 20 en Murcia, La Perla del Pacífico, alquerías, Cafetería Patsport, Cafetería Nebraska, Cafetería Arco 23, Cartagena, Delicia Tropical, Info y Reservas, 679-87-87-39 Los mejores DJs de la región, DJ Fercho, Mr. Boom DJ, Walter Mincerrat, DJ Cuervo Dirección, calle Francisco José Vicente Ortega, número 2, organiza Francisco Liberio, patrocina Mauri Eventos